en este vídeo voy a mostrar una aplicación de la herramienta que vimos en el vídeo número 12 que era patrón a lo largo de un camino o pattern on path este juguete que está acá lo voy a colocar de lado estas piezas que están en morado son las ruedas tiene seis ruedas en total y tiene dos tensores estos son tensores lo que vamos a hacer vamos a construir una oruga a este juguete que va a pasar por acá pasa por ahí la delantera después sube después baja y después entra el tensor y de nuevo acá y termina lo importante de este juguete y bueno de alguna medida son las siguientes el ancho de la oruga va a ser la distancia de ahí acá como yo sé la distancia tecla y voy a medida no es cierto y mido desde acá acá ahí aparece que son 11 milímetros ese va a ser el ancho de la oruga ahora esta oruga va a tener unos apéndices de plástico por dentro que van a entrar en este surco o garganta entonces tenemos que saber este ancho de la garganta y la profundidad de la garganta entonces vamos acá y acá dice que son a verdad no está tomando exterior creo que menos parece que son 4 si no recuerdo ahí 4 milímetros ahí lo está diciendo y ahora la profundidad de la garganta de nuevo medimos de acá acá entonces ahí está parece que son 5 milímetros esas son las medidas eso es la medida importante entonces el ancho la profundidad de la garganta y el ancho de en este caso de la oruga entonces vamos a modelar la oruga primero y la oruga la voy a hacer si fuese un caucho un plástico muy delgado y le vamos a hacer una estría y esa estría vamos a el patrón que ocupamos en el vídeo anterior y también vamos a hacer unos apéndices por dentro que van a pasar por esta por esta garganta entonces vamos a empezar con la oruga lisa primero entonces hay que determinar primero este este plano de trabajo entonces vamos a crear un plano de aquí hacia hacia adentro ese plano se fijan debe tener un milímetro menos uno un poquito menos era 0,5 menos 0,5 si no me equivoco ahí está esa es la medida entonces vamos a dibujar sobre este plano de la oruga sketch sobre el plano y vamos a ocupar la herramienta de proyección de proyección que es la letra p entonces vamos a calcar eso eso ahí y acá si yo lo giro se puede ver no cierto una línea unos círculos morados entonces esta rueda que están acá atrás las voy a apagar para que no molesten después yo voy a apagar todas las ruedas y acá y el espaciador también esta rueda bien este es el estar acá abajo debe estar acá abajo también rueda ahí rueda acá fuera le tengo puesto a rueda tensor es el nombre que tengo puesto ok entonces eliminar al apagar esta estos componentes bueno se puede apreciar cómo es el juguete es más fácil trabajar en la construcción geométrica vamos a colocarlo de lado nuevamente vamos a hacer una línea aquí tangenciales entonces l voy a tirar una línea así no más y con el marco de la línea tangencial a la que nos construimos y de aquí tangencial no quiere a ver ahí tengo tangencial después una tangencial acá vamos a ver qué pasa aquí l nuevamente vamos a dibujar algo así no es muy grande ahí entonces esta tangencial aquí y tangencial acá y ahora línea nuevamente yo la hago pasante después uno la empieza a adaptar entonces la voy a tomar de aquí tangencial tangencial se fijan ahí es el recorrido que tener y ahora otra línea voy a proyectar acá ahí y acá vamos a recortar el excedente por ejemplo ese excedente ese y ok entonces voy a ahí se ve el recorrido que tener podemos eliminar esto que está acá ah no se puede eliminar eso porque parte de la construcción ojalá funcione vamos a prender la rueda voy a prender esa rueda no esa no no lo tengo organizado ahí esa la rueda está más arriba esa y esa solamente por un lado porque después el objeto se puede copiar solamente entonces no sé qué hice de nuevo rueda 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 no esa rueda no tampoco rueda tensor ahí me falta la última rueda que es esa ahí tenemos la rueda entonces lo vamos a colocar de lado nuevamente claro yo dije que iba a tener un espesor pero aquí no estoy logrando el espesor deseado porque si yo hago esto tiene que estar hacia afuera el espesor entonces aquí hay un error que tengo esa 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 esta línea la vamos a eliminar entonces vamos a hacer una circunferencia ahí vamos vamos a hacer el espesor de esta rueda dice 1,6 es muy grueso vamos a colocar 1 a ver qué pasa andará por acá yo creo que sí 1 entonces vamos a eliminar esto ahí trabajé demás se fijan entonces ahí dimensionamos pinchamos acá ok va a ser bastante ancha ancha la 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 bruga pero igual va a servir y acá nos aportamos aquí con esto y pinchamos ese factor y faltaría este vamos a decir nos da dimensión de aquí acá y pinchamos ese factor aquí prácticamente no lo da entonces tiene que ser menos de 1 entonces eso 0,5 a ver fijan ahí ahí podría haber tangencial aquí y tangencial acá ok entonces ahora vamos a hacer las tangenciales ahí parece que no está el error entonces línea vamos de nuevo con la línea este punto perdón ese lo vamos a colocar ahí y este tiene que ser tangencial tangencial aquí de nuevo vamos a hacerlo bien no sé hay línea no sé vamos a dejar ahí ahí está tangencial acá no está tangencial entonces no sé esta línea tangencial ahí sí ok entonces esta línea ahí está tangencial tiene que tener su su espesor entonces 0 0,5 me parece que sí y la tecla T para borrar algunas cosas están de más vamos a borrar ese segmento y ese segmento que cruza ahí ya ok línea rastreamos ahí será más fácil y de nuevo offset hacia arriba 0,5 lo dejo lo que abajo control Z menos 0,5 por eso lo tiro mal y vamos a cortar la intercepción T ahí fijan ahí bueno parece que aquí está la parte más compleja que es la unión con el espaciador entonces línea ahí esto tiene que ser con esta línea con la morada no con la claro entra así entonces entonces ahí tangente con la verde ahora esta línea tangente con la morada y nuevamente hacemos un offset menos 0,5 ok cortamos lo que está de más eso 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 se fijen ahí estamos yendo y faltaría acá el mismo proceder hay una línea larga solamente entonces entonces tomamos el punto ahí ahí me quedo aquí de nuevo eliminemos solamente es de morada verde es de morada verde entonces ahí vamos a acercarlo tangente con ahí sí y acá de nuevo un offset hacia adentro menos 0,5 y eliminamos lo que está de más sería ese eso esto eso ya a ver parece que tiene todo el recorrido este ahí parece que recorre entero entonces ahora vamos a ver si funciona esto extruir lo vamos a acercar un poco aquí ahí parece que sí y ahí extruir es un join y tiene que tener menos 11 recuerden la la dimensión y es un nuevo componente nuevo componente ojalá que no haya ningún error perfecto ahí está la primera parte ¿no es cierto? de nuestra cinta ahora vamos a hacer el patrón a lo largo del camino vamos a hacer una pequeña estría sobre esta sobre esta cinta por fuera una pequeña estría por fuera y después un patrón por dentro entonces vamos a colocar esto ahí estamos en el en el último componente que es ese lo vamos a colocar oruga lo vamos a editar cuando yo marco el puntito ahí significa que solamente estoy trabajando en este componente de oruga entonces lo vamos a hacer siempre ojalá no en una línea no en diagonal sino siempre en forma ortogonal por ejemplo acá podría ser y es la única que podría ser acá también pero bueno la dificultad aquí que está en diagonal pero vamos a hacerlo acá me voy a acercar voy a hacer un no aquí ahí de nuevo vamos a hacerlo no que bien entonces vamos a hacer el sketch vamos a acercar un poco ahí eso esa sección que está ahí es la que vamos a eliminar con un strut cortando y es la que vamos a repetir a lo largo de todo el patrón vamos a girar un poco tecla E cortando tiene que ser igual o superior a 11 corta ok entonces esa es nuestra primera huella y eso deberíamos copiarlo al error de toda nuestra oruga entonces vamos a ver qué pasa crear un patrón a lo largo del camino la operación es esa el camino entonces el camino yo voy a marcar el camino por dentro porque el único si yo lo marco por fuera solamente va a marcar sobre el rectángulo blanco entonces por dentro lo marco entero lo vamos a copiar vamos a tirar la flechita aquí camino ahí parece una montaña rusa esta cosa unas 20 veces no sé lo vamos a hacer llegar ahí ahí ok vamos a colocar a ver 30 veces no más una 50 ahí 50 ahora la gracia de esto yo la voy a colocar de lado entonces vamos a ver si se ajusta en este caso se ajusta si fijan no es como el video anterior que tenía que yo trabajar ajustando las perforaciones en este caso se ajusta porque estoy lidiando con toda una longitud no era solo una cara en realidad esto es toda una longitud entonces pero igual lo vamos a direccionar dice que está de más aquí en este caso la optimización veamos a ver qué pasa y ahí tenemos nuestra primera oruga si fijan está perfecto ahora vamos a hacer la marca central vamos a tener aquí un apéndice tal vez una pequeña protuberancia que va a pasar por el centro de la garganta de la rueda acuérdense de eso la garganta era de 4 de ancho por 5 profundidad entonces vamos a dejarlo ahí voy a volver al ensamble entonces voy acá arriba entonces si marco ese puntito ahí estoy con el ensamble si fijan voy a guardar user save ahí tengo guardado entonces vamos a crear la la parte de adentro no es cierto que vamos a hacer una protuberancia entonces vamos vamos a aislar la oruga botón derecho aquí era isolate y ahí estamos aislando la oruga solamente entonces la oruga voy a crear un plano central para determinar no es cierto donde está la posición de este elemento este ancho son 11 si no me equivoco 11 ahí lo dice entonces son hay que crear un plano central de un offset entonces de ahí hacia acá serían menos 5,5 la mitad de 11 sobre ese plano vamos a dibujar nuestra figura nuestra geometría line ahí y nuevamente lo vamos a ubicar en una parte recta y lo vamos a dibujar acá entre estas dos entre las dos estrías de surco aquí va a estar una un montículo típico de los juguetes de tanques de orugos o de maquinaria que tiene esa característica voy a crear una línea de ayuda de aquí a acá esta tiene que ser de construcción después otra línea ahí otra línea al medio algo por ahí esta vamos a recortar un poquitito a ver quiero hacer una prueba de aquí hacia arriba la profundidad de la garganta eran de 5 entonces esto tiene que ser 4 ya lo vamos a dejar de 3 ahí vamos a hacer una circunferencia por acá ahí vamos a hacer algo esta línea la voy a transformar de nuevo en constructiva y vamos a hacer un mirror acá sketch mirror selecciono el objeto que es esa línea con la línea de centro ahí que no quiere ir a rebelde ahí de nuevo mirror ok tecla T para borrar vamos a a cerrar este objeto esta geometría ahí ahí creo que está cerrado y está al centro entonces extrúe lo vamos a extrudir perdón la extrusión tiene que ser por ambos lados la distancia recuerden que era 4 vamos a dejarlo de 3 y la distancia es simétrica y compartido los 3 entonces esto debería pasar por la mitad de la garganta de la de la rueda y ahora deberíamos replicar esto hay que tener que preocupación aquí que no que no se estrangule una con la otra a lo mejor es muy alto esto vamos a ver qué pasa entonces de nuevo crear patrón a lo largo del camino la operación es esa la última el camino adentro y vamos a colocar una 20 y claro aquí está 20 dice 20 9,2 porque esta flechita indica la distancia entonces vamos a hacer la montaña rusa y estamos llegando ahí ahora aquí tenemos un problema porque fíjense como están todas en verticales que diría adaptar la curva acá entonces vamos a adaptarla ahí se fijan ya está funcionando 20 muy poco vamos a colocar 30 a ver un poquito más 40 por ahí podría estar mejor ok listo la rueda debería la garganta de la rueda debería pasar por el medio de esto o sea justo ahí entonces vamos a la oruga punto derecho un isolite y volvemos a lo que estamos entonces ahí se fijan pasa justo 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 ni la toca fíjense ni la toca ahí está entonces ahora ¿qué tenemos que hacer? esta oruga control C control V la modo para acá digo ok y la vamos a emblar pero claro no tenemos la rueda acá porque la tenemos oculta ahí estaría entonces vamos a hacer un ensamble vamos a ver que funciona esto entonces voy a agarrarme del arco con el arco con ello lo voy a dejar de forma rígida porque no está simulado ni animado y bien aquí estaría nuestro tanque nuestro tanque no sé si es tanque en realidad pero el propósito que se trabajó de la siguiente forma tres ruedas un tensor recuerden el tensor lo puse por fuera podría haber puesto otro por acá también imagínense uno ahí la cantidad de ruedas también es independiente del diseño bueno eso es todo espero que lo hayan disfrutado un ejemplo práctico vamos a jugar con el cañón ahí ahí le están disparando y volvemos atrás listo gracias por su atención y compañía con el cañón